De acuerdo con el informe 2022 que emite la Organización Internacional para las Migraciones, existen en el planeta 281 millones de personas migrantes. De ese total, 169 millones son migrantes trabajadores, 135 millones son mujeres migrantes, 24.6 millones son refugiados, 4.1 millones están buscando asilo y cerca de 31 millones son menores migrantes. Al migrar, todos ellos enfrentan obstáculos que atentan contra sus derechos elementales y los colocan en una situación de vulnerabilidad. Por ello, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contempla 20 principios sobre las y los migrantes, entre ellos la no discriminación, acceso a la justicia, rescate y asistencia inmediata, retorno basado en los derechos humanos, protección contra la violencia y la explotación, fin a la detención de migrantes, protección de la unidad familiar, acompañamiento a menores migrantes, mujeres y niñas migrantes, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, así como recopilación y protección de datos personales, entre otros. Asumir como tema de interés nacional la política migratoria conlleva facilitar y administrar una migración regular, ordenada y segura. Y este es un tema que se vigila con atención desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.